Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, hay amor, me quedo contigo, si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, solo sigo, hay amor, me quedo contigo, me enamoro y te quiero y te quiero, solo deseo de estar a tu lado, solo deseo, me soñar con tus ojos, besarte en un labio, sentirme en tu brazo, que soy muy feliz.